La conferencia de la ganadería Super Valley ya ha sido, quizás, pero bueno, en este momento más de la salida con mucha agua y el brilloso para los libros y la monitor salió a los que vino hoy ahora no soy la fruta que voy a empezar en el momento de la salida con la base de la Super Valley Soledad y en el momento de la salida y aquí estamos, empezando ya en el momento final de la competencia de la categoría Super Valley preparándonos de 110 y 150 vamos a tener ahora el continuado de rápidamente los pilotos de la 110 y 150 a prepararse ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!